Como parte de un convenio entre el Gobierno del Estado de Tlaxcala y la Universidad Nacional Autónoma de México, se creó el Laboratorio Regional de Biodiversidad de Cultivos Vegetales en la exfábrica de San Manuel, con el propósito de conservar especies originarias de la región. Alma Yadira Martínez, técnico académico, explica que el cultivo de tejidos vegetales será a través de la micropropagación, facilitando la producción de un mayor número de plantas en un tiempo menor, de la manera tradicional. Las plantas se producen en pequeños frascos en un medio nutritivo. El Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales en este momento ya se encuentra en la etapa de montaje, ya estamos en los últimos detalles. Este laboratorio se va a encargar de propagar especies de importancia, tanto económica como ecológica, biológica de la región, de aquí del Estado de Tlaxcala. Inicialmente vamos a iniciar la producción de agave pulquero, principalmente agave salmiana, que es la especie, son diferentes variedades tlaxcaltecas las que se utilizan para producir pulque. Además del proyecto de agave, se realizará la producción de una orquídea ornamental de la especie, la helia especiosa, de manera inicial, después de concluir con el equipamiento de laboratorio. El gobierno nos proporcionó las instalaciones y equipo para montar este laboratorio y toda la instalación, todo el edificio está conformada por dos áreas principalmente, que es un área de biodiversidad, que es en la parte de abajo, donde se realizarán proyectos de biodiversidad tanto del área botánica como de zoología y la parte de arriba, que es el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales como tal. El cultivo será por semillas o hijuelos de la planta. En condiciones naturales, el maguey pulquero tarda entre 18 o 19 años para iniciar la producción de pulque. Por micropropagación, pueden producir aproximadamente en 13 o 14 años. El montaje de equipos y calibración de equipos termina correctamente. Estaríamos iniciando la producción por ahí del mes de junio o julio, para que a fin de año ya tengamos alguna producción de las plantas que se tienen planeadas. De hecho, ya se tienen antecedentes de propagación para, en el caso del maguey pulquero, ya se tienen antecedentes en proyectos que ya son parte de la UNAM en otras instituciones. En este momento estamos apenas con las etapas de prueba, principalmente de equipo. Algunas plantitas, se trajeron algunas plantitas para probar más que nada las condiciones de las cámaras de crecimiento. Una vez que se establezcan las condiciones de las cámaras de incubación y se calibre el equipo, se iniciará con la producción de agave pulquero en Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Sempolteca. Sistema de Noticias